A sus 18 años, Nicoya roba suspiros en redes.Aunque Ludwig Apaleta y Plutarco Aza decidieron alejar a su hijo de los reflectores desde muy pequeño, actualmente el joven galán se ha convertido en el robacorazones de las redes sociales. Si bien a Nicolás no le interesa el mundo de la farándula ni seguir la carrera de sus talentosos padres, lo cierto es que en la web se encuentra tan activo que incluso ya tiene más de 20.000 seguidores. Y es que a sus 18 años, el jovencito es muy atractivo, por lo que ya tiene un sinfín de seguidoras a quienes ha cautivado con su peculiar galanura, heredada evidentemente de su madre. En su cuenta de Instagram, Nico suele compartir fotografías al lado de sus más cercanos amigos, quienes lo acompañan en sus aventuras y su constante contacto con la naturaleza. . Todo parece indicar que el atractivo muchacho se encuentra en la soltería, pues desde que terminó con la Paola, la hija de Adal Ramones, prefierta que la hija de Adal Ramones. . .